Nuestro nuevo tema está denominado agricultura en Venezuela. Vamos a comenzar con unos conceptos básicos que se presentarán a continuación. Iniciamos con lo que son cultivos permanentes. Son aquellos que utiliza la tierra durante periodos mayores a un año. No necesita ser resembrados después de cada cosecha y generalmente están destinadas al mercado comercial e industrial como lo es el cacao, el café, entre otros. También se encuentran los cultivos semipermanentes y anuales. Estos son cultivos que necesitan resembrarse después de cada cosecha. Se caracterizan por el uso cotidiano de las tierras laborales. Dejándolas descansar por breves periodos en barbechos y rastrosos. Estos cultivos pueden ser el maíz, la yuca, entre otros. El barbejo o rastrojo son las tierras en descanso del laboreo de cultivos semipermanentes y anuales donde crece una vegetación de hierbas y arbustos. Cabe mencionar otro de los conceptos claves de la agricultura en Venezuela que es la ganadería intensiva y extensiva. Son las formas de ganadería que se practican acá donde la intensiva es tecnificada y mecanizada, generalmente necesita de poco espacio y la extensiva se asocia a la ganadería tradicional que necesita de grandes extensiones y se alimenta de pastos naturales. En Venezuela, la agricultura ha venido evolucionando paulatinamente. Primero se comenzó con la etapa precolombina que eran las tribus caribes, arahuacos y timotoquicas donde practicaban una agricultura rudimentaria e itinerante cuya unidad de producción era el cornuco el cual preparaban mediante la tala y la quema. Luego pasó a la etapa colonial donde la agricultura adoptó dos formas la de su existencia, basada en el cornuco tradicional indígena cuya producción se destinaba al consumo directo y la de plantación, basada en la gran propiedad territorial y en la mano de obra esclava cuya producción se destinaba a la exportación y al consumo entero. De allí surgió la etapa de la independencia este fue un periodo de estacionamiento o estancamiento o más bien de atraso la razón es obvia se desarrolló en toda su magnitud la guerra de la independencia y por último está la etapa de la república la dividimos en la república agraria en 1830-1926 y la república petrolera desde 1926 hasta 1910 durante el periodo de la república agraria distinguimos periodos de progreso y de estancamiento o retrocesos la reforma agrícola es el proceso mediante el cual se persigue transformar el sector agrícola aplicando políticas de asistencia crediticia y técnica con la finalidad de mejorar la producción y la productividad y la reforma agraria a diferencia de la agrícola la política estatal que tiene como objetivo principal transformar la estructura agraria tradicional caracterizada por el monopolio de la tierra y la existencia de grandes propiedades y reemplazarla por un sistema más justo de técnica y propiedad y Gracias.